Carlos, la última novedad que hemos incorporado en la tienda de Bra es la gama Nordic de Bra, que es esta preciosidad de sartén que tenemos aquí, pero aparte del aspecto, que son unas sartenes muy bonitas con un look muy nórdico, tienen otras cualidades, no es el tope de gama como hablábamos de Efficient u otras, esto es una realidad, es decir, no es un tope de gama, pero es una buena sartén y me gustaría explicar un poco cómo tiene ese precio que tiene, siendo una buena sartén, porque es bastante resultona en el día a día. Sí, es una sartén fantástica. Aquí hemos querido salirnos un poco de los cánones habituales en cuanto a sartenes, salir un poco de la sartén negra y demás, y bueno, implementar un poco las tendencias, que es el estilo nórdico que está tan de moda. Y bueno, nosotros siempre, lógicamente, en nuestros productos buscamos, aparte de la moda o la tendencia, la calidad. Aquí estaríamos hablando de una sartén forjada, full induction, apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, con el color azul, mango, imitación a madera, porque tiene un tacto súper agradable el mango. Y bueno, no hemos querido poner madera para evitar que con el uso, con los lavados y demás, se acabase poniendo feo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sabemos que vamos a mantener el aspecto original mientras nos dure la sartén. Tengo que decirte que, de entrada, por fotos que me mandasteis, pensé, qué bonita, y creía que era de madera, y luego la tuve en directo y pensé, ay, que no es de madera, y me decepcioné, es una realidad, pero la he estado usando, la tengo en casa, la he estado usando y tal, y es que me encanta, lo que adoro, de hecho, es este mango. Es súper agradable este tacto, es muy agradable. Sí, es muy agradable. Y por último, comentaros que, bueno, el antiadherente que llevas, el Quantanium, es un antiadherente fantástico, es un tricapa con partículas de titanio, con lo cual, la antiadherencia de la sartén es espectacular. Es una... Yo siempre pongo el ejemplo de decir, es la típica sartén que te permite hacer una tortilla a la francesa con casi nada de aceite, ¿no? Que te es fácil porque con poquito aceite no se pega y el resultado es fantástico. O sea, yo siempre aprovecho estas ocasiones para recordarlo, no calentarla nunca a fuego, a tope, no deja de ser antiadherente, todos los antiadherentes tienen que cuidar, ¿no? Bueno, lógicamente no usar utensilios metálicos, etc. Exacto. Luego tiene este acabado a la piedra, que al final es como si... Que no es rugoso, ¿eh? No, no es rugoso, es liso. Pero al final no deja de ser como si hubiésemos añadido una capa más de antiadherente. Es como si fuese un refuerzo para la sartén, a nivel de durabilidad también del antiadherente. Perfecto, pues muchas gracias. La sartén como tal está disponible en cuatro tamaños, si no me equivoco, y también tenéis el wok, que bueno, aparte de esas paredes más altas y esta forma para poder saltear, exactamente, pues bueno, el wok está disponible en un tamaño. Muchas gracias, muchas gracias.